¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Los expertos apuntan que los contagios podrían empezar a bajar en los próximos días. Eso sí, advierten que todavía quedan días muy duros en la UCI. Estaremos pendientes de las declaraciones que ha hecho hoy la consejera de Sanidad en torno a estos datos, Ana Barceló. Esta jornada de jueves nos deja también muchas historias, muchos titulares, se las contamos todas en Set al Día. Comenzamos. El ple del consejero aprobará además dos decretos de actudes para autónomos del sector afectado por la pandemia, con un total de 8 millones de euros y también un otro paquete de actudes de 18 millones para el sector turístico. Hoy, Día Mundial contra el Cáncer. La saturación hospitalaria provocada por la COVID ha implicat un retard en las actividades diagnósticas de cáncer. S'estima que un de cada cinc pacientes no se ha diagnosticado o va a ser diagnosticado tarde durante la primera onada de la pandemia. Y el llevante Unión Esportiva fa historia clasificándose a la semifinal de la Copa del Rey después de guayar contra el Villarreal. Va a ser al Temps a fechit de la prórroga gracias al gol de Roger Martí. Comencem. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha destacat que hi haurà encara dies molt complicats. Ha descartat que hi haurà pics en les UCI en els pròxims dies pese al descens d'ingressos per COVID i de la corba de contagis que està registrant la comunitat valenciana. Els estudis epidemiològics constanen que la corba de contagis comença ja a descendir encara que és un descens molt lent com ocorre sempre. De la mateixa manera, ha destacat que es comença a notar una disminució de la pressió assistencial en planta. Malgrat això, encara es preveu que en els pròxims dies es registren pics en les UCI. I en la part econòmica pendents de l'anunci del president de la Generalitat, Ximo Puig, ha participat avui en la reunió de seguiment del pla Registir. Puig, una vegada finalitzada la reunió, ha anunciat que s'ha iniciat ja el procés de transferències als ajuntaments i que demà el Consell aprovarà dos nous decrets d'ajuda. Estos dos decrets tindran com a destinataris als autònoms i al sector turístic dos grans damnificats pel gran impacte de la pandèmia. La Generalitat ha activat en aquests moments ja més de 357 milions d'euros del pla Registir i continua fent tot l'esforç possible per tal que cap empresa viable caigui i perquè es perguin els menors llocs de treball possible. És més, garantir la continuïtat en aquest parèntesi fins a la normalitat quan tinguem vacunes i quan tinguem ja una situació normalitzada de la nostra societat. Més que ser ciutadans proposa una bonificació del 50% de l'IBI per al sector hoteler valencià i que el pagament de la resta es puga prorrogar en dos o tres anys. Després del Comitè Autonòmic del partit, el seu líder, Toni Canto, ha lamentat que el sector pateix un colp dramàtic amb el 40% d'hotels tancats i més de 700 milions de pèrdues en 2020. Des de Ciutadans sempre han cuidat i van posar en marxa el vot turístic i ara volen perdonar-los l'impost asseverat. Pretendem que es faca en tots els ajuntaments, on nosaltres governem, governem, però també ho vamos a pedir allà on som oposició, és una eliminació o una bonificació d'un IBI que castiga especialment al sector turístic, als hotels. Ens reunim amb ells en Alicante i consensuem una medida que a ells les gustó especialment, que era bonificar o perdonar ese IBI en el 50% de su coste i permetir que el altre 50% restant se pugui prorrogar el pago en dos o tres anys. Nos vamos hasta Alfafar, allí nos espera el portavoz del Ayuntamiento de la localidad, Eduardo Grau. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo van las cosas en la localidad, en Alfafar, con el COVID? Situación dramática también, concejal. Cuéntenos, portavoz. Pues la verdad es que estamos en una situación bastante complicada. Tenemos el agravante, por decirlo de alguna forma, que estamos al lado de Valencia, que estamos en una conurbación como es el área metropolitana, que tiene más de un millón y medio de habitantes y eso produce que haya mucha movilidad entre los municipios. Actualmente tenemos, con los últimos datos de salud pública, 305 casos positivos de PCR en los últimos 14 días, con una incidencia de 1.460 prácticamente. Estamos muy a la par que la media de la comunidad valenciana, estamos mejor que los municipios que nos rodean, pero siguen siendo unos datos muy duros, muy altos y que tenemos que trabajar todos por mejorar. ¿Qué medidas se han puesto en marcha desde el Ayuntamiento, aparte de las que se están cumpliendo a nivel autonómico, como el cierre de hostelería, el comercio a las 6 de la tarde? Vivimos también como Alfafar estaba en ese confinamiento perimetral de la zona. Ahora los vecinos de Alfafar no pueden venir a Valencia. ¿Cómo se lleva todas estas medidas? La verdad es que la llevamos con mucho respeto, pero con bastante cumplimiento. Aquí en Alfafar, además, nos conurbamos de alguna forma, ya anteriormente, antes de Navidades incluso, con Sedaví, con Benetuser y con Jognau, y cerramos los parques, prohibimos la asistencia de público a los eventos deportivos, limitamos de alguna forma todas las reuniones de personas o por lo menos advertimos para que no se realizaran esas reuniones y al final parece que no ha tenido el éxito que realmente esperábamos y no hemos podido frenar la curva. Tenemos muchas otras medidas que hemos tomado a lo largo de todas estas fechas que al final han acabado en los decretos autonómicos, en los decretos a nivel de Comunidad Valenciana, que son las que nosotros íbamos tomando anteriormente. Sí que es verdad que, como he comentado antes, la situación de área metropolitana y, sobre todo, la no separación de municipios hace imposible un verdadero control de la pandemia. Eduardo, cuéntenos también las medidas económicas centrado el ayuntamiento en los comercios, en los autónomos, en las pequeñas y medianas empresas. Cuéntenos ese dispositivo de ayudas ya implantado desde el consistorio. La verdad es que ahora la última que ha salido es la adhesión al PLA Resistir, en el que el Ayuntamiento de Alfafar va a aportar 86.100 euros. El total que nos toca al municipio son más de 500.000 euros, pero nosotros ya llevamos durante todo el 2020 y este mes de enero de 2021, que por desgracia sí que hemos sufrido el confinamiento perimetral, solo, por ejemplo, en este mes hemos invertido ya en seguridad, en policía local, en materiales para perimetraje, en desinfecciones, más de 25.000 euros, solo en el mes de enero. En total, el año pasado, invertimos más de 600.000 euros entre prevención, entre equipos de protección individual, entre ayudas de emergencia social, ayudas de alimentación, y poder facilitar a los colegios el que pudiesen seguir dando clase a todas esas familias y todas esas personas que no tenían recursos para poder continuar esas clases online, facilitarles mediante tablas, mediante accesos a internet, mediante routers, ese acceso. Además, para este 2021 tenemos la bonificación de las tasas del mercado ambulante, que también se está viendo afectado por todas estas medidas, que son aproximadamente una inversión de 40.000 euros, y hemos bonificado durante todo este 2021 también las terrazas de los bares y restaurantes que tenemos en la población, que es una inversión extra de 20.000 euros también que aportamos desde el consistorio. En todo momento estamos en contacto continuo con tanto el pequeño comercio como la restauración sobre todo, que sí que está cerrada, y también hemos elaborado una guía de establecimientos que ofrecen comida para llevar o comida a domicilio, y que están abiertas y están funcionando con sus horarios y su atención de cara a la ciudadanía. A partir de ahí seguimos trabajando en contacto continuo, sobre todo con la Asociación de Comerciantes y Autónomos de aquí de Alfafar, para buscar ideas, buscar campañas, para cuando todo esto empiece a reactivarse, que sean un tren que hagan que reactiven de alguna forma ellos la economía. La situación. Eduardo Grau, pues gracias por hacernos esa radiografía de la situación que se vive en estos momentos en Alfafar, en un día también dramático por las cifras. Cuídese, portavoz del Ayuntamiento de Alfafar. Buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Prop de 30.000 valencianos se enfrenten al cáncer en soledad. Este es un de las moltes dades alternantes alarmantes que hoy ha revelado la Sociedad Española contra el Cáncer en el Día Mundial de la Malaltía. Ni carreres multitudinarias ni esdevenimientos sociales como a punto de encontrada. En el seu lugar, una carrera virtual y un acta a puerta tancada para donar a conocer la situación de los pacientes con cáncer en medio de esta tercera onda. En el Día Mundial contra el Cáncer está marcado por la COVID y es precisamente eso del que adverte la Asociación Española contra el Cáncer. La saturación hospitalaria está provocando retards en los diagnósticos, malestar emocional y mayor vulnerabilidad económica. Durante la primera onda, un de cada cinco pacientes no se ha diagnosticado o se lo ha hecho, pero más tarde, un percentaje que se mantiene en esta tercera onda. Se puede deducir en estos momentos que la situación más o menos puede ser semejante, aunque las medidas que ha tomado la sanidad pública en estos momentos creo que tienden a paliar esta situación, porque las han tomado ya con un carácter más activo y probablemente no se estén dando las circunstancias que se dieron en el primer momento en que nos pilló a todos los desprevenidos. Les restriccions sanitaries comporten que molts pacients amb càncer es troben en cuarentena o aïllament. La soledad ha desembocat en ansietat i depressió, especialment entre els més joves. Durant el confinament ya estuvimos viendo que el 41%, uno de cada tres pacientes con cáncer había sufrido ansiedad o depresión. En noviembre actualizamos este sondeo y vimos que esto se ha situado en un 41%. Si nos vamos sobre todo a personas con edad menor a 30 años que están teniendo unos ingresos que rondan los 1.100 euros y que tienen incertidumbre respecto a su futuro. En la comunitat més de 35.000 pacients estan passant aquestes malalties sols. Cristina Gómez és una d'elles. Ha hagut d'enfrontar-se a un càncer de mama amb 32 anys. Vull obri el seu cor i ens compta la seva experiència. En esta tercera ola quizás jo me siento un poco apartada. Tengo muchas dudas, tengo muchos miedos y me gustaría poder ir al médico o a mi oncóloga o a mi enfermera a poder comentarle cualquier tipo de problema que pueda tener con la tranquilidad de que no me va a pasar nada y de que no peligra mi vida o mi estado de salud. Per evitar casos com el de Cristina l'associació ha posat en marxa una recollida de signatures amb la finalitat de aconseguir que el càncer torne a ocupar una posició de prioritat dins de les polítiques públiques. Esbo tindre una gran varietat de colps pero también es important tindre una gran varietat de electrodoméstics. A Electrodomésticos Web tenim la major varietat de productes del mercat. En esports pendents Sergi com no podia ser d'altra manera del llevant fa història. Així és Silvia bona vesprada el llevant fa història clasificant-se a la semifinal de la Copa del Rey després de guanyar al Villarreal el temps afetxí de la prórroga gràcies al gol de Roger Martí. Va a ser tot perfecte. El conjunt la nota el va brodar enfront l'equip d'Unai Emery en un plantejament i doni per escriure un llibre més en la història de la saga d'Oriols. Lluita, esforç i patiment li van donar ales a un llevant que va arribar fins a l'últim minut amb l'objectiu de passar de ronda entre sella i sella. Finalment el temps afetxí de la prórroga es va disparar l'èxtasi quan Roger Martí posava l'1-0 definitiu. Jugadors i entrenadors emocionats que no volen deixar de somiar i sobretot de fer història. I bueno si està escrit tantos anys de història i bueno muchas épocas sufriendo i bueno jo crec que ha sido increïble una lástima i me vull acordar aquí en aquest moment d'aquest gol si aquest camp hubiera estado lleno de nostra gent. De les que estan en la grada de les que hem salido després de les que han salido a l'inizio de les que estan en casa viéndonos la verdad que esto es para todo el levantinismo que lo disfruten i a seguir soñando. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil al final estamos en unos cuartos contra un Villarreal. De altra part el València-Basquet esta nit rep al totpoderos CSK de Moscú. En un partit on el Conchun anota vol tornar a la senda de la victòria en l'Euroleague. El Conchun taronxa té davant el difícil repte de tornar a ferse fort a casa i guanyar en la Turquish Airlines Euroleague. Els homes de Ponsarnau repen a un dels equips més forts de la competició com és el CSK de Moscú. Després de la doble derrota continental de la setmana passada i el triomf aconseguit en la lliga endesa en la pista del Unicaja, el València-Basquet necessita recuperar les seues millors sensacions per intentar trencar la seua mala dinàmica en l'Euroleague. No, no, i com no estan ben, venen en alerta i és un equip amb tant talent i tanta qualitat tant individual com col·lectiva que en alerta és un equip encara més peligroso. Més coses creen un escut del València Club de Futbol a Mende Rocks en el Passeig Marítim. La plataforma arroba It Must Be Lock 86 moviment contra la gestió de Peter Lim ha creat un escut gegant del València Club de Futbol a Mende Rocks. Una performance on escriuen que dels desalles que ens deixen ressortirem. Gràcies a iniciatives com aquesta l'objectiu és cercar visibilitat per aconseguir fiscalitzar les accions de Peter Lim. Fins ara l'han aconseguit l'1% de les accions del Club. No obstant això, la plataforma ha avisat que demà divendres arreplegarien els Escom els Ender Rocks. I això és tot per avui, Silvia. Tornarem el dilluns amb tota la actualitat esportiva del cap de setmana. Gràcies, Sergi. Buena vesprada i no deixem el tema en deportiu perquè aquesta casa està d'enhorabuena. Estrenamos un nou programa. Será este fin de semana para mantenerse en forma. Mar Sobrino és entrenadora personal, dirige el programa Virtual Trainer. Mar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias per atendernos. Bueno, cuéntenos cómo va a ser este programa Virtual Trainer. ¿Vamos a poder estar en forma desde casa? Efectivamente, efectivamente. Es una iniciativa muy buena y muy bonita en la que damos la oportunidad a todo el mundo de poder entrenar desde casa dando la facilidad además de poder utilizar materiales que todos tenemos como pueden ser botellas de agua, sillas, haciéndolo muy cómodo. La cita será a las diez y media los sábados y los domingos. Efectivamente, todos los sábados y todos los domingos a las diez y media empezamos este mismo sábado ya. Bueno, el nivel, la pregunta, Mar, para los que no hacemos habitualmente deporte, ¿nos irá bien? ¿No vamos a notar cómo va a ser virtual trainer? Vale, pues perfecto, me gusta esa pregunta. Está diseñado para todo el mundo, lo hemos hecho con la idea de que pueda hacerlo todo el mundo, pero aún así hemos querido separar un poco y hemos orientado el sábado a un entrenamiento un poquito más intenso en el que se trabaja, por ejemplo, también de manera aeróbica o fuerza, pero de manera más intensa y en cambio el domingo está orientado a algo más tranquilo, a un trabajo más de movilidad y haciéndolo todo un poquito más despacito, pero ambos días los puede hacer todo el mundo. Bueno, pues interesante siendo y además con el escenario que tenemos, con la pandemia hay que reinventarse y está en auge lógicamente la gimnasia, los entrenamientos personales virtuales. Efectivamente, así es, hay muchísima gente que nos estamos dedicando a esto ahora y la verdad es que me parece muy bien porque tiene muchas ventajas hacer deporte en casa y hacerlo aunque sea en estas circunstancias y en este contexto lo que nos ha empujado a descubrirlo, pues me parece que bueno, por lo menos lo hemos descubierto, pero bueno, la verdad es que si la gente está trabajando muy bien, es muy cómodo levantarte y poder entrenar en el salón de tu casa sin tener que desplazarte, sin tener que coger el coche y sobre todo siguiendo lo que hay que seguir que es cuidar nuestra salud y seguir moviéndonos y seguir activándonos. Muy bien, pues apostamos desde esta casa por hacer deporte y por mantenerse en forma con profesionales como Mar Sobrino, entrenadora personal. Gracias, le vemos el sábado y el domingo a partir de las 10 y media. Tenemos una cita en Virtual Trainer. Cuídese, buenas tardes. Muchas gracias. Estamos ya muy pendientes de la información meteorológica. Demá, tindrem un matí amb molta presencia de núvols i en unes temperatures que continuaran a la baixa. Les mínimes rondaran els 7 graus a Requena mentre que es situaran en 13 a Alacant. Per la vesprada la situació seguirà estable però en certa nuvolositat. Les temperatures màximes a les que aplegarem estaran entre els 14 graus a Morella i els 21 a Alacant. En les tres pròximes jornades hem de destacar les precipitacions del dissabte en tot el territori a excepció de les comarques centrals. Diumenge tornarà a eixir el sol però serà de forma breu perquè dilluns tornaran les precipitacions. Llega las lluvias este fin de semana 109 muertos és la cifra que ha quedado a conocer también esta tarde nuevo día trágico en la Comunidad Valenciana Extreme en las precauciones cuídense pueden seguir informados en nuestro digital 7televalencia.com Que pasen buena tarde buena nit. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.